Y del tesoro del Colano, estamos ahora a nuestro invitado especial. Aquí está Álvaro Restrepo con nosotros. Un amigo común hace tiempos, Álvaro Mutis, en su último viaje, nos dijo cuando Álvaro se presente en Bogotá, por favor, vayan a verlo, porque es un espectáculo único. No existe ningún colombiano que puesto sobre un escenario haya logrado la magia que logra Restrepo. Sin embargo, desafortunadamente, vino a Bogotá, está aquí, ahí se anunció la presentación de Sóniger y de pronto fuimos a verlo y ya no había más. Era una sola, no Álvaro, no puede ser cierto que usted haga esas cosas únicas que hacen las grandes vedés para asustarlo a uno, que dicen exhibición única y se desaparecen. No, eso no tiene nada que ver con mi deseo. Yo realmente hubiera querido haber hecho una temporada. De hecho, vamos a buscar la forma de poder alargar la temporada, pero con subsidio solo nos quiso dar una función porque nos dijeron que nosotros todavía no llenamos, que es un trabajo muy experimental, muy nuevo, muy difícil para la gente y que con una función era suficiente para el público que teníamos. Y la realidad fue que llenamos el teatro y se hubiera triplicado... Perdón, si había un montón de gente, muchos que no pudimos llegar. Exacto. Que no había boletas, que se agotaron, que el teatro estaba pleno. Sí, sería muy importante que la gente llamara con subsidio y dijera que abrigamos la temporada. Sí, no, no, realmente no es justo. ¿Por qué realmente? Bueno, esto de ser una presentación única es una cosa. Pero ¿por qué Mutis nos decía el espectáculo de Álvaro Restrepo es un espectáculo único? ¿Cuál es la razón para una persona tan certera, además tan seria y luego tan exigente como Mutis? Diga algo así. Bueno, ante todo porque Álvaro Mutis es una de las personas más generosas y hermosas que conocí. No, no, él es además de un rigor bárbaro, ¿no? Pero realmente yo creo, yo me quedé muy impresionado con la interpretación que hizo el maestro Mutis de nuestra obra en México. Me acuerdo hablando con él en el cóctel de la exposición del maestro Obregón, que nos hizo una interpretación a Humberto Canessa, que es el otro bailarín que trabaja conmigo, y a mí de la obra, como si hubiera estado con nosotros en el proceso de elaboración del trabajo. Realmente yo no me había encontrado, nunca he encontrado a una persona que haya sentido, entendido, sobre todo sentido, tanto el trabajo como lo hizo el maestro Mutis. Y no sé, fue una comunicación inmediata y directa con él. Álvaro, ¿cuál fue precisamente ese proceso de elaboración del trabajo? Bueno, Sol Linger ha tenido un proceso un poco accidentado, pero finalmente hemos llegado a esta versión, que todavía no es la versión definitiva, porque nuestros trabajos siguen evolucionando y no queremos que se estanquen. Pero la versión original de Sol Linger la hice yo en el 89 para la bailarina Elsa Balbo.